Muy buenos días. ¿Se cree el ladrón que todos son de su condición? Pues no. No, Cristinita Cifuentes. Tú no puedes ir dando lecciones de moral ni apuntarte al cargo de que Javier Cárdenas ha estafado en una rifa con el tema del piso y demás historias. Son ustedes la que hay montada. Que en una rifa que hizo Javier Cárdenas en su momento en Televisión Española, bueno, pues les tocó a unos un piso que estaba valorado en 200.000 euros o algo más de 200.000 euros. Ahora el piso parece ser que están saliendo una serie de problemas. Los dueños, por el motivo que sea, no suscribieron ningún tipo de seguro ni nada y estarán montando un pollo por ahí por todas las televisiones. Y hoy en el programa, o mejor dicho, ayer en el programa Todo es Mentira, en el de Marta Flitz, porque imagino que está ahora de baja, bueno, pues la señora Cifuentes se puso a pontificar sobre el caso. Se puso a pontificar sobre las mentiras de Javier Cárdenas y los engaños. Hombre, sinceramente. Cristina Cifuentes, estás tú para hablar de engaños. Estás tú para hablar de robos y de delitos. La que se os trajo dos botes de crema. Así que, Cristina Cifuentes, menos pontificar sobre delitos y más acordarte lo que tú hiciste, que fue bastante vergonzoso que te pillasen con dos botes de crema, sobre todo cuando tú puedes comprarte 5.000 o 5.000 millones de botes de crema. Tremenda caradura. Señora Cifuentes. Señora Cifuentes. ¡Gracias!